Muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel González Velázquez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El docente encargado de la actividad académica es el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, epidemiólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablotón Uribe. Este es el contenido que desarrollaremos durante la charla. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablar propiamente sobre la lesión renal aguda asociada al COVID-19, unos elementos fisiopatológicos, cómo hacer el acercamiento diagnóstico de estos pacientes, algunas pautas sobre el manejo, luego otras formas de compromiso renal dirigidos más puntualmente hacia la nefropatía asociada al COVID que veremos más adelante. Y unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, para empezar, pues todos estamos familiarizados con esta nueva enfermedad que todos los días nos ha seguido pues enseñando diferentes elementos sobre su fisiopatología, pero tenemos que recordar que los coronavirus son unos virus cubiertos que van a tener una hebra única de RNA simple, van a tener entonces una forma esférica con unas proyecciones que simulan esta forma de corona y de ahí entonces viene su nombre. Clásicamente entonces se han descrito cuatro grupos de coronavirus, los alfa, los beta, los gamma y los delta. Parece ser que los alfa y los beta son los que más significado patológico tienen en el ser humano. Básicamente de los alfa se han asociado a infecciones respiratorias superiores leves, tipo resfriado común y en el grupo de los beta coronavirus ahorita entonces ya con el SARS-CoV-2 llevamos tres virus que se han asociado a infecciones graves. Primero tuvimos el SARS, luego tuvimos el MERS, primero entonces fue la pandemia alrededor del 2002, luego alrededor del 2012 y ahora el SARS-CoV-2 que es este nuevo beta coronavirus que se conoció pues o se originó como vemos más adelante pues en China que tiene similitudes estructurales con el SARS y de ahí pues viene su nombre. Y estas tres entidades se han asociado a infecciones graves en el ser humano. Entonces como les dije este virus se ha rastreado, se logró pues como encontrar su origen en Wuhan, una provincia pues en China. Básicamente los estudios pues como epidemiológicos alrededor de esta nueva neumonía que se empezó a notar a finales del 2019 se rastrearon como un mercado húmedo y más adelante se logró identificar el agente etiológico y se nombró pues SARS-CoV-2 como les conté. Digamos que ya desde diciembre del 2019 y noviembre de diciembre se empezaron a reportar casos de una neumonía en la que realmente no se conocía la etiología, luego se reconoció este virus como tal, empezó a hacer una distribución en distintas partes ya pues del mundo logrando entonces ser llamado como o reconocido como una pandemia en marzo del 2021. Y básicamente el SARS-CoV-2 entonces va a tener un tamaño, va a ser un virus de más o menos entre 60 y 140 nanómetros, va a tener estas proyecciones especuladas que les mencioné que es lo que lo hace o les da el nombre de coronavirus y tiene una proteína muy importante en su estructura que es la proteína S. Esa proteína S vemos que va a tener como dos dominios, un dominio será el S1 y un dominio será el S2. Básicamente entonces esta parte de S1 se encarga de la unión con su receptor o su diana molecular que será pues el receptor de la enzima convertida a la angiotensina y este dominio S2 va a favorecer que se haga la internalización y la unión con la célula y finalmente así entonces la infección de las distintas células por el virus. Actualmente entonces se han reportado casi ya pues más de 238 millones de casos y van casi alrededor de más de 5 millones de muertes. La mayoría de los infectados que presentan enfermedad moderada grave son adultos, usualmente por encima de los 30 años. Digamos que a lo largo de la historia de la pandemia en la que cada vez se termina o se ha ido estudiando más y más el virus, se ha identificado que la edad avanzada, la presencia de comorbilidades cardiovasculares como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, la presencia de diabetes, la presencia de otras enfermedades pulmonares como el EPOC o el asma, la presencia de malignidades, obesidad y tabaquismo y adicionalmente muy importante la enfermedad renal crónica se han asociado con peores desenlaces o con infecciones más graves pues por este virus. Básicamente en esta gráfica vemos cómo ha sido el comportamiento de la pandemia desde su inicio. Aquí vemos entonces cómo se empiezan a disparar las muertes por un reporte más juicioso y vemos cómo en todos los continentes empieza entonces a ver un aumento exponencial de los casos y un comportamiento que ha venido siendo como por picos. Ya pues van realmente grandes como tres picos que es un comportamiento muy similar a lo que hemos visto en nuestro país. Esto pues simplemente como unos datos eh traídos pues de que al corte pues fue ayer en la noche eh a las siete pues y veinte de la noche donde vemos que a nivel mundial ya van pues vivan doscientos cuarenta y cuatro mil millones novecientos sesenta y un mil novecientos trece casos y las muertes están ya casi llegando a los cinco millones ¿Cierto? Vemos que también ya se empezó eh el esquema o la o la parte de vacunación a nivel mundial vemos que el número de doce administradas también pues es significativo y considerable y vemos entonces que en Colombia la situación pues es como la que les traigo a continuación vamos ya casi también entonces eh alrededor pues de esta cifra de casos confirmados los recuperados digamos que también son significativos y vemos que ha habido fallecidos pues más o menos ciento ciento veintisiete ciento cincuenta y siete personas por lo que vemos pues que si bien es una entidad de la que oímos casi que hablar diario y todos los días tenemos que ir a aprender porque va modificando vamos aprendiendo cosas nuevas es muy importante pues seguir actualizados en el tema porque es una entidad pues que nos está acompañando de forma importante. Para tener en cuenta entonces el SARS-CoV-2 que es este nuevo beta coronavirus va a ser el causal de la enfermedad llamada COVID-19 esto pues pues por su asociación con el coronavirus y que su primera o se descubrió pues o su primera infección fue en el dos mil diecinueve. Digamos que tiene un curso de presentación que también es muy variable. Tenemos pacientes que pueden presentarse de forma leve a moderada en un más o menos ochenta por ciento de los casos, un catorce por ciento de los pacientes que hará una enfermedad grave, cinco por ciento de los pacientes que harán o presentarán, se presentarán en estado crítico y un uno por ciento que será verdaderamente asintomático. Antes este porcentaje de asintomáticos era un poco más significativo, sin embargo se ha visto en los distintos estudios que estos pacientes que se catalogaban como asintomáticos realmente tenían más que todo una infección leve, en la que los síntomas podían ser tan 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 leves como una anosmia, una geusia aislada o una simplemente como oinofagia o rinorrea. Y vemos aquí que los síntomas más importantes o más frecuentemente reportados son la fiebre, la disnea, la tos y la anosmia y la geusia. Y vemos entonces que por ende el principal sistema comprometido o donde casi todas las manifestaciones se encuentran es en el sistema respiratorio. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta que esta infección es una infección multisistémica, que no solamente compromete el tracto respiratorio, sino que va a tener manifestaciones cardiovasculares en sistema nervioso central, también hematológicas, hepáticas, al nivel de la microvasculatura y del endotelio, a nivel del tracto gastrointestinal incluyendo el páncreas y de forma muy importante un compromiso renal, que se puede manifestar por una lesión renal aguda o por otro tipo de compromiso renal. Y todo este compromiso multisistémico secundario a que esta enzima, pues que es la enzima convertida en gertensina y su receptor, se expresa pues en distintos tejidos. Dentro del compromiso entonces renal que se ha descrito en el COVID-19, se ha descrito por ejemplo hematuria aislada y proteinuria aislada, también se han descrito ambas asociadas a lesión renal aguda y la hematuria y la proteinuria puede alcanzar en los pacientes con COVID-19 porcentajes de hasta el 40 o alrededor del 40%. También se han descrito distintas formas de compromiso glomerular, incluyendo la nefropatía asociada a COVID-19 que vemos más adelante, también se ha manifestado como una lesión, o sea, expresado como una lesión renal aguda, ha habido descripciones de microangiopatía trombótica, digamos que todavía, si bien es una enfermedad que ya llevábamos pues en la pandemia un poco más de año y medio, todavía se está haciendo como ese seguimiento a largo plazo de los pacientes y también se ha postulado la posibilidad de que todos estos compromisos renales evolucionen a una enfermedad renal crónica. Entonces hablando un poco más sobre la lesión renal aguda asociada al COVID-19, digamos que es una complicación que inicialmente no parecía ser tan frecuente, pero cada vez que se hacen entonces estudios con más muestra de pacientes se ha visto que realmente es muy significativa, ¿cierto? En esta tabla miramos algunos de los estudios donde podemos encontrar incidencias tan bajas como el 0.5% a unas pues que oscilan alrededor del 30%, casi pues incluso algunos reportando más de la mitad de los pacientes. Entonces vemos que es algo muy frecuente. Esta lista, digamos, de estudios está, nada más que todo, como por estudios en China y estudios en Estados Unidos y realmente cuando uno entra a analizar estos estudios, el comportamiento en estas dos poblaciones de la lesión renal aguda es diferente. Los estudios iniciales que se hicieron en China tendrían unas tasas menores de incidencia y prevalencia de lesión renal aguda y una presentación como mucho más tardía y ya los americanos siempre han mostrado unas prevalencias mucho más altas de compromiso renal y un compromiso que es mucho más temprano. Digamos que a veces pues los estudios hechos en China eran como los estudios clásicos, los descriptivos en el que apenas, cuando apenas se estaba haciendo como la caracterización de la enfermedad, entonces de pronto por eso había, podían pasarse como por altos como ciertos eventos, pero digamos que ya cuando llegó a Estados Unidos había un poco más de conocimiento alrededor y se hicieron estudios con ENES mucho más grandes y digamos que por eso también puede ser la variabilidad. Y no solamente entonces tienen una incidencia variable de lesión renal aguda los pacientes con COVID-19, sino que estos pacientes que desarrollan lesión renal aguda, porcentaje variable de pacientes que pueden necesitar terapia de reemplazo renal. Algunos están bajos como el 1.4%, pero realmente hay otros que llegan hasta 30% de los pacientes, más que todo pues en pacientes en estado crítico, secundario a la infección. Vemos entonces que no solamente pues el hecho de necesitar terapia reemplazo renal es uno de los aspectos que más aumenta la mortalidad de estos pacientes, sino que la misma lesión renal aguda, como hemos ido viendo pues a lo largo como de las distintas charlas, es un marcador pues un factor de mortalidad en los pacientes y otras complicaciones. La mortalidad que se ha descrito entonces en los pacientes con COVID-19 que hacen lesión renal aguda oscila entre el 35 y el 80% por esta misma variabilidad pues que les he contado. Y sí es claro que empeora los desenlaces de los pacientes. Entonces entrando a ver un poco como estos reportes iniciales, traigo estos estudios, este primero, es una corte retrospectiva que se hizo en China, fueron pacientes que habían ingresado a un hospital entre el 28 de enero y el 9 de febrero del 2020, se recogieron finalmente 333 pacientes que tenían neumonía por SARS-CoV-2, ellos excluyeron de su análisis pacientes que tenían enfermedad renal crónica, que se sospechara enfermedad renal crónica porque tenían de antes en los últimos tres meses un uroanálisis con hematurio con proteína, pacientes que ya tuvieran terapia de reemplazo renal o que hubieran sido trasplantados de riñón o que la creatinina picó durante la estancia hospitalaria hubiera sido menor a 0.6 miligramos por decilitro o que hubieran pasado más de 14 días desde el ingreso por el SARS-CoV-2, pues por la neumonía por COVID-19 y la lesión renal aguda. Y ellos querían hacer como una caracterización de esas complicaciones renales de estos pacientes. Y aquí entonces vemos que más o menos un 13.6% de los pacientes tenían lesión renal aguda al ingreso y el 86.4% la desarrollaron durante la estancia. Ellos realmente vieron cuando usaban las definiciones de caigo que de origen pre-renal pues no tuvieron como ningún caso. Ellos después hacen como un subanálisis con una definición un poco más laxa, con cambios en la creatinina un poco pues más laxos que la definición de caigo y alcanzaban a tener un porcentaje bajo de lesiones pre-renales. También encontraron lesión renal aguda sucia, rabdomiolisis, también casi en su totalidad casi del 81.8% era renal intrínseca. Y vemos también cómo iba aumentando. Entonces un 18.2 tenía un estadio 1, casi 32% un estadio 2 y la mitad de los pacientes un estadio 3. También vemos que la recuperación de los pacientes era variable, ¿cierto? Más o menos casi un 20% de los pacientes lograba recuperar pues como su estado basal. Y vemos que también había pues un importante porcentaje de mortalidad, más que todo en estos pacientes que hacían un estadio 3, pero también era muy significativo en los pacientes que hacían un estadio 2, de más del 80% de mortalidad. Este fue otro estudio, que este también fue una corte retrospectivo. Se hizo en Nueva York, en 13 hospitales de la ciudad, recolectaron pacientes que habían ingresado entre el 1 de marzo y el 5 de abril del 2020 y la muestra fueron finalmente 5.549 pacientes que tuvieron el diagnóstico de COVID-19. Ellos excluyeron los pacientes que salían remitidos de las instituciones, que ya tenían una enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, pacientes que fueran trasplantados renales o que tuvieran menos de dos mediciones de creatinina durante la estancia hospitalaria. Y su desenlace primario era el desarrollo de lesión renal aguda. Entonces, básicamente aquí vemos que de esos 5.549 pacientes, 1.993 desarrollaron lesión renal aguda. Eso pues da para una prevalencia, una prevalencia, perdón, de ellos del 36%. Vemos que al comparar los grupos que desarrollaron lesión renal aguda con los que no, los pacientes tendrían, pues tendrían a ser más hombres y mayores en el grupo de la lesión renal aguda. Y en esta parte de la tabla que vemos a la derecha, donde vemos las comorbilidades, vemos que los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda eran más hipertensos, tenían más enfermedad coronaria, falla cardíaca, también tenían más diabetes, también tenían más enfermedades pulmonares, unos índices de masa corporal un poco más elevados. Y digamos que también, pues obviamente, como fueron los que lo desarrollaron, tenían pues niveles de creatinina más altos y unas tasas de filtración intromedular más bajas, pero también importante que tenían más complicaciones, necesitaban más, o estaban, ingresaban más a UCI, tenían más vasopresores, también requerían pues más ventilación mecánica. En este mismo estudio, vemos entonces cómo era la proporción de los pacientes que desarrollaban lesión renal aguda y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Vemos, por ejemplo, que los pacientes que no desarrollaron lesión renal aguda, ¿cierto? Muy pocos, pues más o menos un 10% no necesitó ventilación mecánica, pero vemos que cualquier, o sea, el desarrollo de cualquier estadio de lesión renal aguda aumentaba ya de forma muy significativa estos requerimientos de ventilación mecánica, ¿cierto? Obviamente, entre más grave era la lesión renal aguda, mayor fue este requerimiento. Y vemos, por ejemplo, que de los pacientes que hicieron lesión renal aguda y necesitaron ventilación mecánica invasiva, un 23% necesitó terapia de reemplazo renal, contra un porcentaje muy bajo, un 0.2% de los pacientes que hicieron lesión renal aguda, pero no necesitaron ventilación mecánica invasiva. Entonces, ya vemos aquí también cómo la ventilación mecánica invasiva nos marca un poco la pauta en el desarrollo de la lesión renal. Y esta otra, hicieron pues ya después como un análisis multivariado para intentar identificar algunos factores de riesgo. Vemos, por ejemplo, lo que veíamos de la edad y del sexo, también vemos que los pacientes afroamericanos o afrodescendientes también tenían un mayor riesgo de desarrollarla. Y vemos, por ejemplo, que de forma muy significativa lo que veíamos en la tabla anterior, el hecho de necesitar ventilación mecánica tenía un OR de 10.7 para desarrollar la lesión renal aguda y el hecho de necesitar medicaciones vasoactivas, más que todo, pues lo que ellos reportan son vasopresores, también tenía un OR de 4.5 para el desarrollo de lesión renal aguda. Este fue otro estudio que fue de casos y controles, perdón, también se hizo en Nueva York, únicamente en tres hospitales, pacientes entre el 11 de marzo y el 26 de abril. En total fueron 4.610 pacientes adultos a los que se les hizo la prueba de COVID-19 que no tuvieran antecedente de enfermedad renal crónica en el estadio terminal y que tuvieran pues queratinas medias durante la estancia. Y también querían evaluar el desarrollo de lesión renal aguda. Básicamente, los pacientes que tuvieron una prueba positiva para COVID-19 versus los que no tuvieron COVID-19 pero estuvieron hospitalizados, ellos también tenían más lesión renal aguda, más necesidad de diálisis, por lo que vemos que la infección por SARS-CoV-2 de forma independiente puede entonces ser un riesgo para la lesión renal aguda. Y también vemos que cuando tenían una lesión renal aguda, cádigo 3, tenían pues obviamente más riesgo de mortalidad. Aquí vemos entonces en estos pacientes con COVID-19 hospitalizados, los que desarrollaron lesión renal aguda versus los que no la desarrollaron, como la mortalidad es mucho mayor. También vemos entonces que los pacientes hospitalizados en salas generales con COVID-19, digamos que obviamente eran pacientes hospitalizados, entonces digamos que va a ser una representación mucho mayor, pero vemos que estos pacientes que entraban a UCI lo hacían mucho más que los pacientes con COVID que no hacían lesión renal aguda, pues si hacían la lesión renal aguda también iban a tener mayores requerimientos de terapia de reemplazo. Y vemos que al compararlos con pacientes con COVID-19 pero sin lesión renal aguda, lo que hemos ido viendo también necesitaron más ventilación mecánica y murieron más. Y por acá, lo mismo que hemos ido viendo, las comorbilidades como marcador pronóstico en estos pacientes o como predictores de posibilidad de desarrollo de la lesión renal aguda, al igual que la entrada a UCI y la ventilación mecánica. Y este otro que fue una corte retrospectiva en China, con 701 pacientes que tenían COVID-19 y que no tuvieran historia de diálisis ni de trasplante renal, ellos querían evaluar si este compromiso renal se asociaba o de qué forma se asociaba a la mortalidad. Que básicamente entonces ya vimos que la presentación de compromiso renal en COVID-19 es variable, pero vemos que el solo hecho de ya tener proteinuria aislada o hematuria aislada en estos pacientes tenía un HR que se asociaba con mortalidad, que obviamente va aumentando dependiendo del grado de compromiso. Y ya por acá vemos que los pacientes con lesión renal aguda, especialmente los que hacen estadios 2 o 3, tienen mucha mayor mortalidad que el resto de los pacientes. ¿Y por qué entonces se da el compromiso renal en COVID-19? Pues aquí en esta gráfica vemos básicamente cómo es el ingreso del virus a las células. El virus entonces interactúa con la enzima convertidora de angiotensina y con la enzima convertidora de angiotensina. Luego con este otro coreceptor que es el TMPRSS2 hace como ya la fusión propiamente hecha y la internalización. Ya una vez en la célula entonces libera su material genético y empieza todo el proceso de replicación para hacer la reproducción viral, volver a salir a la circulación y continuar infectando más células, ¿cierto? Entonces ya vemos pues que la internalización es a través de este receptor de la enzima convertida de angiotensina 2 que se expresa de forma muy significativa en el tracto respiratorio superior e inferior, pero que también se expresa en otros tejidos como vimos anteriormente, miocardio, en células renales, en células del tracto gastrointestinal, en el mismo endotelio. Y es por eso entonces que en todos estos tejidos va a haber la internalización y va a haber una infección por el virus como tal. Básicamente el virus logra inhibir el interferón y entonces así evita como un control del sistema inmune de su replicación y logra una replicación excesiva. Y por ende entonces hace un número muy significativo, pues empieza a haber un número muy significativo de células infectadas. Todas estas células infectadas empiezan también a generar ciertas señalizaciones que van a reclutar células inflamatorias y por ende empiezan ya de forma tardía a producir citoquinas proinflamatorias que son por el grado de compromiso muy significativas y finalmente se desarrolla lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Esto entonces a nivel sistémico, pero a nivel renal entonces tenemos que va a haber un daño directo por el virus y también unos daños indirectos por la misma infección. Entonces con respecto al daño directo, pues ya sabemos que el SARS-CoV-2 tiene tropismo renal, entonces hay una afectación directa sobre el parénchima. Se ha descrito, digamos, en distintas áreas que han hecho como análisis post-morte en autopsias, que estos pacientes describen, hay disfunción en el endotelio, hay coagulopatía, hay depósitos, complemento y todo, e incluso se han encontrado partículas y moléculas del virus en estructuras renales, como lo son los túbulos y los podocitos. Esto ha sido controversial porque no en todos los estudios que se han intentado encontrar estas moléculas se han logrado encontrar, digamos que aquí pues pon como las formas o los mecanismos con los que más se ha logrado encontrar ese estudio de inmunofluorescencia o la misma PCR en tejido, ¿cierto? Pero digamos que en distintos estudios de microscopía de luz y microscopía electrónica se han encontrado algunos elementos que muestran cómo es el daño en estas estructuras e incluso también partículas del virus como tal. Por ejemplo, aquí pues se ve la destrucción de la parte tubular, entonces ese borde entrepillo del tubulo proximal destruido y también pues de generación con vacuolas que nos habla de que se está destruyendo toda la parte del tubulo. Y aquí por ejemplo, vemos que también hay depósitos de creatinifosfoquinasa que es uno de los mecanismos fisiopatológicos que se han propuesto también para el daño renal. Y ya de forma indirecta, no solamente el virus está entonces generando inflamación en el riñón, dañando los túbulos, dañando los podocitos y todas estas estructuras renales, sino que también hay muchas otras formas en las que el riñón puede sufrir en una infección grave por SARS-CoV-2. Entonces vemos que por sí ya sabemos que es una enfermedad sistémica y que un importante grupo de los pacientes hacen una enfermedad crítica. Digamos que todo esto conlleva a que haya muchos otros elementos que puedan reflejarse como daño renal. Entonces el hecho de que ellos puedan tener manifestaciones gastrointestinales como diarrea o el solo hecho de que ellos hagan fiebre y aumenten las pérdidas insensibles puede llevar a que estén hipovolémicos y por ende entonces hacer una hipoperfusión renal. Pueden estar expuestos a algunos medicamentos antes cuando digamos se da de bono profiláctica o no profiláctica, pero de forma rutinaria algunos antibióticos a estos pacientes o si desarrollan por ejemplo sobre infecciones piógenas que requieren antibióticos que puedan ser o tener algún grado de componente nefrotóxico. Si se sospecha alguna complicación trombótica como es un TEP por ejemplo y requieran la realización de un angiotac entonces se expondrían a contraste. Todos estos nefrotóxicos a su vez van a lesionar al riñón. Como es un estado grave puede necesitar infección entonces pueden hacer sobre infecciones, neumonías asociadas al ventilador por ejemplo y un estado de sepsis o choque séptico que ya conocemos y vimos como fisiopatológicamente la misma sepsis puede llevar a una lesión renal. También puede haber compromiso miocárdico y hacer entonces una disfunción miocárdica que llevará también a perpetuar esa hipoperfusión u otras alteraciones hemodinámicas ya sea por el compromiso infeccioso o el compromiso miocárdico o la misma hipovolemia que también puede hipoperfundir al riñón. La sola lesión pulmonar aguda o el SRA genera un empeoramiento de toda esta parte inflamatoria sistémica y toda esta liberación de más citoquinas proinflamatorias puede llevar a que el riñón también haga como un reflejo de toda esta inflamación sistémica y genere más lesión. Lo mismo que los pacientes que necesitan ventilación mecánica invasiva que el solo hecho entonces ya de tener una ventilación con presión positiva disminuirá el retorno venoso y puede reflejarse una disminución de la perfusión renal pero que a su vez también el hecho de estar ventilado genera cierta inflamación y daño endotelial que también va a generar más liberación de estos elementos proinflamatorios. La misma tormenta de citoquinas por todo lo que hemos ido diciendo anteriormente y también se ha descrito que estos pacientes con COVID-19 hasta en un 20% de ellos pueden cursar o desarrollar rabdomiolisis que ya como también vimos es una causa importante de lesión renal aguda. Básicamente en esta gráfica como para resumir eso que les dije tenemos entonces el curso de la enfermedad donde empiezan los síntomas que inicialmente son respiratorios y luego empieza el compromiso multisistémico en toda esta fase digamos de infección cuando hay una viremia más alta entonces va a haber un compromiso renal por estos efectos directos sobre más que todos los tubulos y los podocitos pero también en la parte endotelial y en la parte de la circulación pues de la microvasculatura renal pero todos estos otros efectos indirectos que de una u otra forma también generarán un mayor daño en ese riñón ya comprometida con respecto al acercamiento diagnóstico primero pues ya lo hemos ido diciendo en los distintos estudios que revisamos pero muy importante tener claro los factores de riesgo no solo lo demográfico y las comorbilidades que es como en las que más énfasis se encontraron en los estudios sino todos los otros elementos de pronóstico en esta infección qué tan grave es la presentación cómo es su estado respiratorio si necesita o no intubación o soporte ventilatorio cómo están los marcadores pronósticos la linfopenia la elevación del dimerode la elevación de la LDH ¿cierto? si está o no deshidratado qué otros medicamentos está tomando el paciente que puedan empeorar la lesión renal también si necesita como dijimos la necesidad de ventilación mecánica invasiva o vasopresores entonces es muy importante conocer estos factores de riesgo porque va a permitir identificar los pacientes más susceptibles de desarrollarla y así poder hacer un seguimiento mucho más estricto e incluso tomar medidas como preventivas y un monitoreo pues ya mucho más estricto en estos pacientes para identificar la lesión renal aguda si se desarrolla de forma temprana entonces tenemos primero que partimos de un paciente que está ingresado pues o con sospecha con COVID-19 en estos pacientes entonces dentro de los hepargénicos que se desarrolla pues o también que se monitoree se haga monitorización del gastrobinario se hace el diagnóstico de lesión renal aguda equipos nuevamente es muy importante una historia clínica detallada un examen físico completo tratando de construir una línea de tiempo muy juicio en estos pacientes como para encontrar si aparte de la sola infección hay algunos otros perpetuadores entonces mirar que si ha estado expuesto a contraste mirar si está recibiendo algún nefrotóxico mirar si tiene pérdidas aumentadas porque puede tener compromiso gastrointestinal todo lo que hemos ido diciendo para tratar de encontrar todos estos perpetuadores y poderlos en lo posible en la media de lo posible disminuir o retirar y tomar medidas para evitar como que el daño por ello se perpetúe dentro de las ayudas diagnósticas iniciales en estos pacientes entonces básicamente los enfocaremos pues como enfocamos los pacientes con cualquier tipo de lesión renal aguda vamos a entonces tratar pues inicialmente tendremos los asoados haremos un uranálisis podemos intentar en la media de lo posible si todavía no pues si la cumple el aislamiento o si se puede hacer de forma portátil una ecografía renal también entonces podremos hacer otros estudios como para ver si hay complicaciones asociadas a la lesión renal aguda ionograma gasimetría también hacer otros estudios para ver cómo está la parte del COVID el pronóstico del COVID-19 reactantes marcadores pronósticos como les dije la ferritina la LDH el dímero la parte del hemograma y la linfopenia ¿cierto? y todo esto tratando de categorizar entonces si estamos más frente a una lesión pre-renal una lesión renal una lesión post-renal obviamente esta construcción de línea de tiempo es importante saber el momento en el que está el paciente y estas gráficas las he dejado para el final pero son de ese estudio que revisamos de tres hospitales de Nueva York en el que ellos caracterizaron también como el momento de presentación entonces vemos por ejemplo como casi todos los pacientes ya o cuando ingresaban habían desarrollado la lesión renal aguda o en las primeras 24 horas la desarrollaban siendo mucho menos frecuente que lo fueran haciendo en el curso de la hospitalización pero que dependiendo de las complicaciones que ya desarrollaran secundarias a la infección podían nacer como otro pico después y vemos que en los pacientes que necesitan intubación pues ya vemos que esto es un factor de riesgo para desarrollarla pero vemos como en cuanto a la temporalidad también es un marcador importante entonces estos pacientes que no habían desarrollado por ejemplo la lesión en la admisión o que no la habían desarrollado en el primer día en el momento en el que eran intubados era como ese pico que presentaban en cuanto a la lesión renal aguda entonces es muy importante pues hacer acumulación temporal y vemos por ejemplo que ya sabemos que de la parte indirecta hay muchas causas por las que estos pacientes pueden hacer lesión renal pero vemos por ejemplo como las ayudas diagnósticas que solicitamos nos pueden ir orientando vemos por ejemplo entonces que en estos pacientes en los que predomine un compromiso prerrenal por depresión de volumen y por perfusión tendrán entonces una disociación entre el bueno la creatinina teniendo en cuenta las limitantes porque estos pacientes van a estar expuestos si necesitan soporte de oxigenación a esteroides que les puede poner un poco más catabólico ¿cierto? incluso si tienen una enfermedad crítica también pero vemos como entonces harían una disociación de la relación con creatinina podrían tener entonces una fracción excretora de soya menor del 1% y el sedimento urinario podría ser relativamente genigno o mostrar únicamente cilindros y alinos ya cuando hacen una lesión tubular como tal entonces cambiará y vamos a ver entonces cilindros granulares cilindros serios una fracción excretora de soya más del 1% se ha descrito en algunos casos no solo por el virus sino de pronto asociado a algunos de los medicamentos que pueden recibir una nefritis intersticial aguda tampoco es lo más común pero podrían hacer una lesión posrenal más que todo si hay comorbilidades o si definitivamente había algún otro antecedente del paciente que favoreciera esta obstrucción como dijimos entonces pueden asociarse también a rhabdomiolisis entonces podríamos encontrar una cintilla con eritrocitos pero que no vemos en el sedimento la hematuria o elevaciones céricas después de las EPK significativas también cuando hay mucha sobrecarga en la reanimación de estos pacientes podrían incluso llevar a síndromes compartimentales abdominales o a dilatación de las asas que por ende entonces hubiera como cierto tipo perfusión renal los pacientes que hacen la coagulopatía entonces los cambios en los tiempos de coagulación elevados prolongación de los mismos unos bímetros de muy elevados consumo del fibrinógeno y pues también más que todo en el contexto de disfunción miocárdica por COVID o por los pacientes que ya tenían antecedentes o eran cardiópatas que en la reanimación y el manejo y el choque que tienen pues como el impacto que tiene la enfermedad crítica sobre ellos que también puedan desarrollar un síndrome cardiorrenal con respecto a los biomarcadores que se habían ido estudiando pues como para la identificación de la lesión renal aguda en COVID no hay mucho realmente encontró únicamente pues que el inor de la metanoproteinasa 2 y el factor de crecimiento similar al factor de crecimiento similar de insulina 7 predecirán la progresión a lesión renal perdón de estos pacientes que les ayudan lesión renal aguda como a necesidad de terapia de reemplazo pero por lo demás realmente todavía pues no hay como mucho escrito con respecto al manejo de los pacientes con lesión renal aguda asociada al COVID-19 pues como en otras lesiones renales agudas el manejo va a ser más dirigido como el soporte no hay medidas específicas de tratamiento podemos dividir entonces las medidas como en unas medidas generales que idealmente deberíamos hacer en todos los pacientes hacer una optimización del estado hemodinámico de los pacientes algunos elementos pues que vamos a ver que se menciona sobre la terapia farmacológica pero que es más hacia la enfermedad grave del COVID-19 y no hacia la lesión renal aguda y por último la terapia de reemplazo renal pero recordando que no hay una terapia específica entonces cuanto a las medidas generales siempre lo más importante será la prevención y eso lo logramos identificando tempranamente los pacientes en mayor riesgo porque así podemos evitar noxas que puedan desarrollar desencadenar o perpetuar una lesión renal aguda en caso de desarrollarse en lo medida de lo posible evitar nefrotóxicos en un paciente en riesgo que ya desarrolló la lesión renal aguda también pues dentro de los nefrotóxicos el contraste tratar de limitar las exposiciones o la realización por ejemplo de ayudas diagnósticas con contrastes ayudados a las estrictamente necesarias ¿cierto? si por ejemplo se sospecha un TEP pero el paciente tiene lesión renal aguda y todo pues podemos apoyarnos de otras ayudas como por ejemplo la ecocardio el Doppler pues en caso de que se esté sospechando o hacer pues como se ha venido haciendo en COVID grave como un manejo empírico ante la sospecha mientras se logra hacer como el contraste o la estabilización del paciente obviamente hacer monitoreo muy juicio de los pacientes un control de sus ingresos y sus egresos como para monitoreo del gastro urinario también hacer un seguimiento juicio de los asobados dentro de esos esos paraclínicos que se están haciendo seguimiento en estos pacientes definir si hay necesidad o no de sonda vesical pues uno si es un paciente crítico pues o que tenga mucha limitación para el movimiento y que no sea capaz de recoger su urina pues podría necesitarla o dos si encontramos identificamos por los antecedentes o por las imágenes algún grado de compromiso obstructivo pues también como para tratar de favorecer que esto no empeore su lesión renal aguda ya como dentro de las cosas del paciente críticamente enfermo que puede estar pues crítico por el COVID tratar de mantener un estado euglicemia tratar de mantener un adecuado estado nutricional y luego digamos dentro de las estrategias de ventilación mecánica en el paciente que las necesite pues intentar hacer una ventilación protectora obviamente estos pacientes a veces están muy graves y requieren parámetros ventilatorios altos pero siempre estar haciendo una evaluación constante de los de los parámetros ventilatorios e ir viendo si se logra disminuir por esa asociación tan directa que puede tener un PIB elevado con la perpetuación del desarrollo de lesión renal aguda con respecto a la optimización hemodinámica e hídrica siempre es digamos difícil más que todo en el paciente críticamente enfermo y en el que hizo un SRA porque digamos que tenemos que asegurar una presión de perfusión en estos pacientes que podrían estar por ejemplo hipovolémicos o chocados de alguna forma pero también conociendo que este estado hídrico en el paciente con SRA puede empeorar esa oxigenación y hacer que se perpetúe el tiempo que necesite más parámetros ventilatorios todo entonces digamos que es una balanza en el que la línea es muy delgada y siempre se tiene que y es muy dinámico o sea todo el tiempo hay que estar haciendo reevaluaciones de cómo está el paciente y cuál es la necesidad primordial en este momento para poder irlo sacando como adelante entonces básicamente si el paciente tiene pérdidas o está pues consignos de hipoperfusión empezar una reanimación hídrica temprana como hemos visto en los pacientes críticos favorecer las soluciones balanceadas y en los pacientes con SRA tratar de lograr balances negativos no muy negativos porque eso también es perjudicial pero por lo menos lo que se escribe es tratar de mantenerlos entre menos 500 menos 1000 si el paciente está en choque que puede ser por la enfermedad crítica por el estado de comorbilidades que tiene porque hace una sobreinfección piógena y hace sepsis entonces podría necesitar soporte vasopresor lo ideal es iniciar reconocer identificar rápidamente a estos pacientes para iniciarlo y mantener presiones de perfusión porque si no la misma hipoperfusión va a perpetuar más lesión renal aguda y en esos pacientes en los que hay mucha sobrecarga en los que se sospeche que ya pues tiene un componente importante de sobrecarga y que eso puede estar favoreciendo también incluso como una incógnita efectiva y eso pues el uso de los diuréticos siempre y cuando sea un paciente que pues tenga la sobrecarga hídrica y que esté estable hemodinámicamente porque si no pues entonces vamos a empeorar su estado o su labilidad hemodinámica con respecto a la terapia farmacológica en COVID realmente pues se ha hablado de mucha muchas estrategias farmacológicas pero realmente con evidencia tenemos los glucocorticoides de rendecir y los glucocorticoides para disminuir mortalidad en esos pacientes que necesitan soporte ventilatorio y el rendecir pues en esos pacientes con enfermedad grave que acortaba la estancia en UCI pero realmente más medidas farmacológicas que para beneficio del COVID no y tampoco tenemos estrategias farmacológicas dirigidas propiamente a la lesión con la aguda más que estas medidas de soporte que hemos ido viendo y evitar los posibles nefrotóxicos ya con respecto a la terapia de reemplazo renal pues vimos anteriormente que les mostré que había series en las que hasta el 31% de los pacientes los necesitaba digamos que esto es similar a los otros escenarios de lesión renal aguda donde cada paciente debe ser individualizado y analizado pues de forma como muy juiciosa ver primero que todo la estabilidad del paciente si se va a prescribir entonces la terapia de reemplazo definir si el paciente va a necesitar por su labilidad hemodinámica más unas formas de diálisis continua o si puede hacerse de forma intermitente tener muy presentes los pacientes que puedan estar críticamente enfermos con un compromiso de la oxigenación muy grave y que puedan estar entonces en un protocolo de pronación porque la idea entonces es tratar de hacer como una coordinación entre ambos escenarios la parte de la diálisis la parte de la pronación y obviamente un manejo multidisciplinario de los mismos obviamente identificar los pacientes que no tienen la indicación ver entonces básicamente que las indicaciones es lo que hemos ido revisando en los distintos escenarios de lesión renal aguda hay o no hay una urgencia dialítica es decir hay una sobrecarga refractaria hay trastornos cirioelectrolíticos tipo hipercalemia refractaria a los manejos médicos y con cambios electrocardiográficos una acidosis metabólica grave que también se ha refractado en el manejo médico entonces digamos que no varían los escenarios pues como para iniciar la terapia de soporte básicamente cuando uno revisa pues entonces todo seguía como en las mismas recomendaciones de caigo entonces aquí pues como para resumir todos los pacientes de forma pues como estándar independiente del estadio individualizar toda la parte del manejo hídrico tratar de prevenir la falla multiorgánica considerar un monitoreo pues hemodinámico de los pacientes y el gastro urinario de los asobajados corregir la hipoglicemia y la hiperglicemia considerar pues alternativas diagnósticas para evitar los contrastes evitar los nefrotóxicos y digamos que considerar pues como estaba la parte renal cuando se estén escogiendo estrategias de ventilación ya pues obviamente una vez desarrollan la lesión renal aguda acepto el abordaje diagnóstico tratando de identificar la causa y los posibles perpetuadores ya pues digamos a nivel pues empezando como cuando desde el estadio 2 pues vamos a ir ajustando los medicamentos que recibe el paciente que requieran ajuste de la dosis ir considerando si va a necesitar una terapia de reemplazo ¿cierto? y una vez pues ya también desarrollan la 3 ya definir si va a necesitar una terapia de reemplazo renal con respecto al seguimiento de estos pacientes también digamos la literatura es un poco como escasa hay algunos reportes que muestran que puede así como a nivel pulmonar que se ha visto el desarrollo de fibrosis que a nivel renal también pueda generarse un poco de fibrosis y que esta sea la causa de progresión de enfermedad renal crónica todavía digamos la tasa como de progresión no se ha establecido muy bien lo que se recomienda es que por lo menos estos pacientes que tuvieron infección por COVID-19 desarrollaron lesión renal aguda tengan un seguimiento muy juicio y muy estricto los primeros 3 meses y así definir entonces si hay cronificación o no de este compromiso renal con respecto a la lesión renal aguda aquí pues básicamente en esta gráfica lo que les quería mostrar es que toda esta parte pues que ya vimos el daño directo e indirecto por el COVID-19 puede generar entonces alteraciones que ya vimos que eran más que todo a nivel tubular y a nivel glomerular vemos entonces como se ha descrito una entidad que es la nefropatía social COVID-19 en sus siglas en inglés COBAN que básicamente lo que se ha visto es que en pacientes susceptibles más que todo pacientes con ascendencia pues con pacientes afrodescendientes que tienen mutación en el gen del Apple 1 que es pues así como parecido al IVAN que es la nefropatía social VIH ellos entonces tienen cierta susceptibilidad y ante la infección y el compromiso que hacen pueden desarrollar una glomerulopatía colapsante esto digamos clásicamente se ha descrito en VIH pero también en otras infecciones virales como el citomegalovirus el Epstein-Barr también se ha descrito por ejemplo en la infección por parvovirus B19 y ahorita en COVID-19 y básicamente entonces son estos pacientes afrodescendientes con COVID que van a presentarse con una lesión o que van a presentar durante el curso de su enfermedad una lesión renal aguda y que también van a tener un grado de proteinuria muy significativo casi siempre en rango nefrótico entonces estos elementos nos deben hacer o como llamar la atención para sospechar esta entidad como les dije pues también otros tipos de compromiso glomerular se ha descrito pero mucho menos frecuente digamos que a medida que pronto en estos pacientes se vaya haciendo más estudios histológicos podemos ir caracterizando mucho mejor estos pacientes pero realmente por ahora grandes las descripciones pues que tenemos son como esos pacientes que hacen hematuria, proteinuria aislada con o sin lesión renal aguda ¿cierto? pues aislada o con lesión renal aguda luego los pacientes que hacen la lesión renal aguda que ya vimos pues como todos los elementos de los que puede ser secundaria y los pacientes que desarrollan la nefropatía social COVID-19 propiamente dicha como conclusiones entonces es muy importante siempre seguirnos actualizando pues con respecto al COVID-19 porque como hemos visto es una enfermedad de la que cada vez aprendemos más ¿cierto? y reconocemos más complicaciones y más elementos pues ya como de repercusiones a largo plazo de esta infección reconocerla como una enfermedad multisistémica que si bien sus síntomas iniciales su sistema principalmente comprometido es el pulmonar vemos cómo tiene repercusión básicamente todo el organismo el compromiso renal es muy frecuente en estos pacientes obviamente a medida que va empeorando el curso de la enfermedad o se va haciendo más grave va siendo también mucho más frecuente el compromiso renal y ya sabemos entonces que hay un componente de este año que es directo y otro que ya pues es indirecto y es importante reconocer a estos pacientes porque se asocia a una alta morbimortalidad empeorando su pronóstico como vimos pues no existe un tratamiento específico entonces es fundamental identificar y prevenir en la medida de lo posible y una vez se desarrolla la lección de la laguda sea pues una medida de soporte juicioso muchas gracias